Para la historia que les voy a contar, me dirigí a la antigua estación del ferrocarril de la ciudad de Cali, donde existen dos grandes murales y que según la leyenda, en este se mostraban a unos indígenas cargando una cadena de oro con la cual atravesaban el río Cauca. El resto de la leyenda cuenta que con la llegada de los invasores españoles, los indígenas ocultaron una cadena en dos posibles sitios, uno de ellos al cual me dirijo llamado en esta zona como Cerro Pan de Azúcar. El cual a simple vista llama la atención por dominar el paisaje. Se dice también que este cerro fue una pirámide construida por los antepasados, el cual lo usaban para tener un punto de observación y alertar al resto de la población de cualquier acercamiento de intrusos. También dice la leyenda que en esta supuesta pirámide está enterrado un poderoso cacique con todos sus tesoros. Convencí a una persona a la región que me sirviera de guía para poder llegar hasta ahí. La caminata fue larga y nada fácil, ya que la trocha en algunas partes estaba oculta por la maraña. En el acercamiento al sitio nos encontramos con esta hermosa y antigua roca, con inscripciones antiguas más conocidas como petrogrifo indígena. Muchos comentan que son señales para encontrar un gran tesoro, pero yo lo dudo mucho ya que nuestros antepasados no dejarían al descuido semejante secreto a la vista de cualquier transeúnte. Una vez nos acercamos al cerro se podía apreciar la dominación del paisaje y que definitivamente el cerro manejaba una posición muy estratégica. Llegando ya a la base se puede apreciar que esto parece de origen natural y que es más un capricho de la naturaleza y no una pirámide hecha por el humano. La composición de la tierra es muy tosca, al igual que el resto del paisaje. Con el detector de metales recuperé mucha basura metálica moderna, propia de un sitio más de paseo, hasta algunos casquillos de arma de fuego, pero nada históricamente importante. Estuve un buen rato en el cerro y lo único valioso que se logró fue la travesía, el paisaje y descartar una historia fantástica más de esta región. Me queda entonces visitar el otro posible sitio donde de pronto podríamos encontrar la famosa cadena de oro escondida de la ambición española. Aunque aún no me cabe en la cabeza cómo podría ser una cadena de oro que podría pesar toneladas para ser usada en atravesar un río y más que los eslabones no existían en esta cultura indígena. Bueno, si te gustó esta historia dale like, suscríbete y apóyame para más aventuras. Muchas gracias. 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 Gracias.